Allá donde las montañas se mueven, donde la tierra cierra caminos, se abre paso una familia locutora más allá del argallo. Pero ¿dónde vas, papá? ¡Que esto no es juego de tronos! ¡Jo, es que me hacía ilusión! ¿Tú cómo lo harías? ¿Lista? Este es el tercer capítulo de Al otro lado del argallo. Vive más allá del argallo. Muy buenas y bienvenidos todos al otro lado del argallo, el podcast que acaba de empezar hace bien poquito, en febrero, porque se nos derrumbó una montaña y nosotros vivimos en un pueblecito y estamos a este otro lado del argallo. Un podcast que pretende hablar sobre el mundo de la locución, de los sonidos, de las voces infantiles, del cine, de las series, de todo lo que nos apetezca contar y que tenga que ver con el mundo del sonido. Y también queremos hablar sobre cómo sobrevivimos en un entorno rural solamente con internet, con unas voces y con una cabina de grabación. Desde este espacio también pretendemos animar a todo el mundo que tenga clavada esa espinita de vivir en el campo y de hacer teletrabajo, animarles y decirles que sí se puede. Así que si esto os puede servir como inspiración, me doy por satisfecha. Este mes aquí al otro lado del argallo, aunque vivimos en un pueblo, no significa que no estemos conectados de todo lo que está pasando en las grandes ciudades y en el mundo. Por ejemplo, este mes ha venido marcado porque acaba de empezar Juego de Tronos y estamos obsesionados con esta serie. Y tanto es así que a Julieta también le han entrado ganas de hablar de ello. Y esto es lo que ella, evidentemente no ve la serie, pero bueno, por las cosas que nos oye comentar con amigos y a nosotros mismos y alguna escena que le he puesto yo así un poco naif, esta es la sinopsis que se imagina Julieta Auradón sobre esta serie. Es una chica rupia con un chico que tiene... El chico tiene un dragón que es muy furioso y la chica tiene un dragón que tiene dos cabezas. Y son aventureros. Pues estar con sus amigos y vivir aventuras. Dracarys. ¡Sí! Me gustaría verla cuando sea mayor y os cuento otra vez la canción. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni. Pues las guerras que hay. Que matan, pero los voy a encontrar otra cosa. Que Jim Kelly sí que la puedo ver porque un día vi y entonces Jim Kelly pues le bajó los calzoncillos al otro y hizo y se quedó así. Y vio a los calzoncillos del otro y luego Jim Kelly casi se le tiraban al agua. No quiero ver. Bueno, y después de este spin-off que se ha montado Julieta de un dragón con dos cabezas y una pareja que vive aventuras con los dragones, si nos están oyendo los autores de Juego de Tronos, pues ahí os dejamos el spin-off a punto de caramelo. Bueno, y ahora vamos a lo que vamos. El meollo del programa. Tenemos un montón de contenidos esta vez porque ha venido a visitarnos un montón de gente y como primicia lo que hemos hecho es sacar la grabadora y hemos recogido opiniones, voces diversas de amigos nuestros, que nos hacía mucha ilusión el dar voz a esa gente que siempre tienen cosas que decir bastante interesantes. Después vamos a hablar de la reflexión del día, cómo preparar nuestra voz para realizar una buena locución. Contaremos también con nuestro bloque infantil, que siempre es muy bien recibido, en el que Julieta improvisa con sus amigos y amigas. Ellos están jugando. En realidad es un ejercicio buenísimo para que le pierdan el miedo al micro, que experimenten, que jueguen, que hagan voces, que no crean que están siendo escuchadas, sino que crean que están jugando como en su casa normalmente. Después contaremos con la miniserie Fama a Parlar, que yo creo que de un momento a otro nos la nominarán para algún premio. Y terminaremos con un concurso para adivinar un fragmento de cine o de serie que elijamos. Nos gustaría que nos dejaseis algún comentario en el blog o en el iVoox sobre qué os parece esa película o serie. ¡Anímate a escuchar al otro lado del algario! ¡Que salgo yo! ¡Y un día de empresas! Empecemos por cómo preparar nuestra voz para una grabación. Lo primero que yo hago es hacerme una infusión. Es muy importante tener siempre la garganta y las cuerdas vocales hidratadas. Un día sí, un día no, lo que hago son unos vaos para abrir un poco las cavidades de dentro, la nariz, la garganta, respirando por la nariz, sacando por la boca. Esto viene fenomenal para la hidratación de las cuerdas vocales, para reblandecerlas y para desatascar todo lo que esté en la nariz. Después me tomo una infusión de tomillo, de romero y de erísimo, que dicen que es la hierba de los cantantes, y que me funciona también fenomenal. Mientras tanto, desayuno, fruta y cereales. Es muy importante tener el estómago lleno, pero no comer hasta reventar, porque con el estómago muy lleno no se graba muy bien, ni se canta muy bien, eso lo saben bien los cantantes de ópera. Ah, y muy importante, dentro de la fruta, la manzana verde, dicen que para evitar chasquidos es lo mejor. ¿Qué son chasquidos? Pues esos ruidos tan molestos que hace la saliva de vez en cuando, cuando tenemos o exceso de saliva o de, por defecto, que al revés, no tenemos casi saliva y estamos como con esa boca seca, horrorosa, que no nos permite hablar bien. Es muy importante también hacer ejercicios de estiramiento o de relax, ya sea yoga, pilates, body balance. Es evidente que si tienes los músculos relajados, estirados y fuertes, todo va a salir mejor, va a fluir y vas a tener una voz más potente. Luego también están los ejercicios concretos de la relajación de la boca. Bueno, lo primero, respiración con el diafragma, para que te dure más el aire a la hora de hablar. En vez de coger aire con los pulmones, que es la respiración a la que todos estamos acostumbrados, la respiración con el diafragma hace que el aire te dure más a la hora de hablar, con lo cual a la hora de grabar es perfecto porque no tienes que estar cogiendo respiración cada dos por tres. Bien, para abrir bien nuestra caja de resonancia, podemos empezar con un sonido de una M. Emitimos un sonido de M de manera que nos vibre la cabeza y la cara. Sería... Intentando que esa M resuene bien por todas las cavidades de tu cara y de tu cabeza. Luego ya hay diferentes ejercicios para amplificar la boca, emitiendo diferentes vocales, exagerando mucho su sonido. A, E, I, O, U, ña, ñe, ñi, ño, ñu. También podemos usar una mascarilla para taparnos la boca y la nariz e intentar decir un texto hasta que no nos quede aire. Luego volvemos a coger aire, nos volvemos a poner la mascarilla, hasta que nos quitemos la mascarilla y decimos el texto sin mascarilla. Al no haber ese obstáculo, vamos a sorprendernos del chorro de voz que tenemos y que nos va a salir. Ese es un ejercicio bastante bueno. Y para terminar, bueno, pues tener en cuenta que no siempre vamos a tener la voz igual. Esto es una cosa que no está bajo nuestro control. Cada día es un mundo dentro de la vida de un locutor. Hay muchas variables como la temperatura, las horas que hayamos descansado, lo que hemos comido y un montón de cosas más que hacen que sea mejor y más recomendable grabar un solo bloque de contenido en un día y no en dos porque a veces sí que se nota la diferencia. Y aunque intentemos imitarnos, no va a quedar exactamente igual, con lo cual yo os recomiendo que sí se puede, que no siempre se puede, grabéis bloques de contenido que sean del mismo proyecto en un solo día. Bueno, pues espero que esto os haya servido y hayáis tomado buena nota. Y ahora os voy a dejar con una de mis últimas grabaciones que creo que salió bastante chula después de hacer todos estos ejercicios, claro. Pueden traerte el palo. Pueden calentarte la cama. Pueden despertarte por la mañana. Pero no pueden escribir en nuestra web. Baracaldo Bed Shop. 99% de opiniones positivas por parte de nuestros clientes y de sus dueños. Al otro lado de Largallo. Un podcast de Aurora Locutora. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra sección que me interesaba mucho recoger en este podcast y es la de las voces de otras personas. Esos sonidos que puede haber aquí al otro lado de Largallo que no son solo los de Julieta, los de Alain y los míos. Y me apetecía grabar gente que no se dedica al mundo de la locución pero que tienen muchas cosas que decir. Cuéntame qué tal tu relación con tu voz. ¿Estás contento con la voz que te ha tocado? Me siento raro. Me siento raro porque me escucho y no soy yo. Pero te puedo decir que yo cuando me abro tampoco me escucho bien. Estoy encantado, claro. ¿Quieres que te haga una prueba? A ver, a ver. Vale. ¿A qué llamas tú a abrirte? No conocía el concepto. Esto lo he aprendido de Cruci. Y en una ocasión hemos estado en una bolera y Cruci se levantó. Entonces se puso la mano en el pecho y dijo Oscar Todos llevamos una proyección dentro. Cuando la oigo grabada no. Me gustaba cuando hacía teatro oírla cuando lo hablo. Si me graban en la obra tampoco. O sea, me gusta como suena dentro de mí. Bueno, ¿qué opináis de Rosalía? ¿A ti te gusta? No me gusta Rosalía. Ay, pues eres uno de los pocos. A mí no me gusta mucho tampoco Rosalía. A mí me parece que en los Goya no se lució y os lo dije en su momento. La gente dice que muy bien. A mí la canción me parece que no la no la supo no la ha defendido bien. Pero es que ya Rosalía la escuchaba antes de que se hiciera famosilla. Entonces ahora ya de oírla en todos los lados llegaba un poco de Rosalía Jartilla. El trap está bien y el reggaetón. ¿Qué trap? Ni que rap es rap. 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 O sea, ¿a ti te gusta el rap o el trap? ¿Qué diferencia hay que yo no entiendo? Pues que rap es de rapear y el rap de música bebo. ¿Tú lees en Mozalta, entonces? Sí, cuando puedo, sí. Y me cuesta mucho. Es un ejercicio difícil. Es difícil, pero a mí, por ejemplo, no me gusta nada y hay poca gente que yo conozca que le guste leer en Mozalta. Ahora leo en Mozalta hasta los catálogos de Ikea. No, yo cuando estoy cargando en el baño hasta el champú lo leo en Bazalda. es increíble. Aluminio 82%. Te grabas el pelo con aluminio. Con aluminio. De vida, este tono blanquecino. Está claro. Se llama nanas. Animaros a escuchar al otro lado del argallo. Un podcast de Aurora Locutora. IMPROVISACIONES INFANTILES Bueno, pues estamos hoy aquí con nuevas voces como, por ejemplo, la de Julietina. Di hola. Hola. Y nada, pues Julieta está hoy con un amigo y preséntanoslo. Este amigo se llama Álvaro. Hola, ¿qué tal? Y tiene una voz súper chuli. Y cuéntanos, Álvaro, ¿cuál es tu cantante preferido? Enboque. Es un cantante rock muy chuli que canta unas canciones chulísimas. A veces la vida se ríe de ti Te dará mil palos No te has de rendir Cuando te haga falta búscame Lo hemos escuchado y está muy chulo. Estamos aquí en casa con musiquitas varias de las que les gustan a los niños como por ejemplo ¿Cuál es la que habéis cantado ahí en el balcón que estabais dándolo todo? Hemos cantado Las nazis rubias Me da igual Me da igual Me encanta Me encanta Me da igual Me encanta Tú miras hacia el sol Yo en otra dirección Tú vas a Nueva York Yo sigo hacia Plutón Tú eres más de Facebook Tú eres más de Facebook Yo soy de Instagram Yo soy de los 80 Tú eres del 2000 Me encanta Porque a mí me gusta cantar Me gusta tocar la guitarra eléctrica Es súper chuli Bueno, no lo he probado pero seguro que es súper chuli ¿Qué tal está al otro lado del argallo, chicas? ¡Bien! ¡Mal! Porque nos han cortado la carretera ¡Y no podemos salir! ¡Mira! ¿Pero qué es lo que más os gusta del argallo? Pues que no podemos ir al cole Ver las palas y a bajar cuando paso ¡El argallo! Al otro extremo del argallo Se pasa fatal El argallo es un rollo ¿Por qué? Pues tuvieron que pasar las grúas y los camiones para coger la tierra y bajar a una velocidad y que no se puede pasar nadie Hola, soy Matilde y quería deciros que os animo a escuchar al otro lado del argallo Bueno, nos vamos a cantar una canción Capitana, canzoncillos y bragas desnudas Salvan el crimen Lo meten en la cárcel La super pandilla De las super chicas Os vamos a hablar un poco de nuestra personalidad Yo me llevo Sandra y... Ese es su nombre en la vida cotidiana y la mía es Claudia Pero ahora os vamos a decir nuestro nombre de superhéroes Superfragas Capitana calzoncillos Yo detengo el crimen con calzoncillos Por ejemplo Hay un monstruo en la calle 7 Necesitamos ayuda muy grande Pues mira Yo con un super calzoncillo gigante lo cojo y lo envuelvo Y yo si hay un oso gigantesco bueno, más bien un gigante pues le lanzo bragas y bragas y bragas se cae entre mí pero luego yo hago ¡Waah! Y se cae volando y ya está Esperemos que no haya ningún problema o si no nosotras nos vamos a quedar unos días de descanso y si tenéis algún problema llaman a la policía que nosotros nos hacemos las vagas FAMA A PARLAR Tenéis muchos sueños Buscáis doblar a Julia Roberts pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar con balbuceos chasquidos y boca seca Hola Coco Tu poema me llegó a la patata el otro día ¿Qué patata? ¿Qué dice este? ¿Me podrías ayudar a interpretar? Es lo más difícil Pues claro cuando quieras Buenos días ¿Quién se ha preparado los ejercicios? Yo sí Yo sí Pues empieza abriendo bien la boca que se entienda todo y que salga natural El mío era de contestador automático ¡Apasionante! Nuestro servicio proporciona asistencia de procesamiento automático de su solicitud y posterior envío a nuestros socios Bien Hay que entrar más arriba y ponerle un poco más de intención Veo que hay gente nueva Son amigas mías que han venido a probar Ah, perfecto Entonces para romper el hielo vamos a improvisar un poco con acentos extranjeros Me tengo que ir a casa He dejado a mi perro rayo allí y no tiene rancho ¿Qué pasa güey? ¿Qué tal estás? ¿Sos un mexicano? ¡Qué guay! Yo también lo quiero hacer ¿Qué pasa güey? Soy de mexicana Me gustan los mariachis Bueno, bien bien También estoy muy bien y jalé dame un abrazo ¿Te has hecho mal? Yo soy una chula y me gusta el vino tinto y las gallinejas No está mal pero... ¡Viva Madrid! ¡Viva la France! Ma yo no tengo auto señorina ¿Qué pasa? ¿Podemos seguir con la clase por favor? Me parece que estamos perdiendo el tiempo Solo te di una cosa ¡Dracarys! Pues vamos a ir con el concurso Vamos a poner un extracto de una película que es muy famosa y muy conocida yo creo que por casi todo el mundo de hace un tiempecito os doy esa pista y quiero que me dejéis un comentario en el blog sobre si la habéis adivinado sobre si... y sobre cualquier comentario que se os ocurra Quiero recordar que hay una canción de algún grupo punky que empieza con ese con ese trozo de película con ese texto y luego ellos cantan sus cosas Y además viene que que ni al pelo porque estamos en el mes de las elecciones y está todo el mundo con su papeleta a punto de ir a votar o algunos no Bueno pues yo creo que sí que habría que votar Así es que espero que haya suerte y que bueno pues adivinéis la película y nos lo pongáis ahí en el blog que nos va a hacer mucha ilusión No solo que la adivinéis el título y de quién es sino que nos comentéis qué os pareció la película El que se siente patriota el que cree que pertenece a un país es un tarado mental La patria es un invento ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués No hay estadísticas Números sin cara Uno se siente parte de muy poca gente Tu país son tus amigos y eso sí se extraña pero se pasa Pues gracias a la impagable colaboración de Julieta este podcast es posible nos lo hemos pasado muy bien hemos estado con un montón de amigos y gracias a ella hemos podido sacar esto adelante sin ella no sería posible que se lo ha pasado muy bien ¿Verdad? ¿Quién ha venido? ¿Con quién has estado? Álvaro, Adrián Y hemos estado con Delia con la grabadora hemos grabado a mucha gente ¿Verdad? A Carlota A Carlota, a Delia Lo que pasa es que A Álvaro A Álvaro también Tenemos que intentar que vengan aquí al micrófono Bueno ¿Verdad? Porque con la grabadora es que como que no suena muy bien ¿A que no? Sí, me suena muy bien Bueno Pero nos lo hemos pasado bien que es lo importante y hemos descubierto que la gente tiene ganas de contar cosas como Julieta ¿A que sí? Sí Bueno pues nada te dejo a ti despedir el programa que hoy eres muy protagonista Adiós A animar mucho a tus primos a tus abuelos a tu familia adiós a tus tíos ¡Animar a escucharlo! Un besito y colorín colorado este cuento se ha acabado ¿Querías que durase un poco más? Sí Al otro lado del argallo el podcast que va a ser formador de podcast animaros a escucharlo y disfrutad de Al otro lado del argallo ¡Suscríbete al canal!